Música Vamos a ir a la entrega solidaria correspondiente en esta oportunidad para el mes de junio para la ALSEC, sírvase Bueno, muchísimas gracias, como siempre viene bien y Máxime en este momento, donde el domingo hacemos un chocolate bingo para el beneficio de la institución así que a través de este medio también invitamos a quien quiera ir y sumase al chocolate Como siempre, mil gracias a Lespor por estar y ayudar siempre al ALSEC ¿Dónde se consiguen las tarjetas para el chocolate? En Sarmiento En Sarmiento 148, que es la sede de la institución Perfecto, muchas gracias Gracias chicos, a ustedes Bien, lo que sí le vamos a cobrar, bueno, un chocolate y un churro cada uno Obvio, los esperamos, los esperamos Bueno, muchísimas gracias, hemos cumplido entonces con la entrega solidaria para la ALSEC correspondiente al mes de junio Arrancamos entonces ahora sí con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezando como siempre por el cuaterno Un premio que se fue para el 7.729 De María Vasconi de Urquiza 624 Se llevó los 9.000 y lo vendió Cosme La quintera compartida entre dos cartones El primero, el 9.441 De Evangelina Vesprini de Oroño 628 Se llevó 5.000 y lo vendió Cosme Compartido con el 12.804 De Beatriz Vega De Rawson 541 Se llevó 5.000 y lo vendió Agencia Don Filippo El pozo quedó vacante, en el instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional que se fue para el 14.300 De Rubén Campañaro de Rivadavia 1055 Se llevó los 20.000 del tradicional y lo vendió Juan Pablo Travaglino Y por último el consuelo se fue para el 10.016 De Javier Sánchez, no dejó la dirección pero se llevó los 10.000 del consuelo y lo vendió Andrea Ochoa Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre A comprar el bingo solidario del Sport Club cañadense Que por tan solo 50 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene Atención amigos 185.000 pesos Muy bien Y más de 230.000 en el total Nos reencontramos entonces el jueves que viene Música